bienvenidos a cablo de patos estamos en el segundo vídeo de empezando los conceptos básicos y en el vídeo anterior os comenté concentrar ahí en estos ocho huecos para las armas y el warframe que ya explicaría lo siguiente y ese día ha llegado como veis en el warframe tenemos estas ranuras que estos son para colocar arcanos que ahora mismo no lo voy a explicar porque normalmente empezando no lo vaya a tener lo podemos conseguir en setu casando y dolores lo digo para que vayan sonando estos conceptos pero como digo no vamos a entrar ahora mismo en ellos este hay que habilitarlo nos costaría 20 créditos de 20 platinos o conseguir un adaptador exilus para poder habilitarlo tampoco vamos a entrar ahora mismo en él nos vamos a entrar en este de aquí que es más importante este de aquí es el aura el aura son mod como estos de aquí así latinamos como a todo aquí que afectan a todo el escuadrón nos dan habilidades o mejoras para todo el escuadrón con habilidades no nos dan solo las mejoras en la estadística o mejoras en tener más energía de tener más vida le bajan armadura como por ejemplo este a los enemigos hay un bastante mod de aura con diferentes capacidades la ventaja de el aura es que en vez de consumirnos puntos de estos aquí de capacidad como no lo hacen todos estos el aura no lo suma antes de explicar cómo lo suma quiero hablaros de esto de aquí porque es importante en el vídeo anterior vimos algunos símbolos de esto de aquí esos símbolos tienen su nombre como veis la especie de usa madura y este de aquí se llama basarín este se llama naramón y este símbolo de aquí en este caso sería naramón estos símbolos quieren decir que cuando colocamos aquí un modo con este mismo símbolo nos va a ocupar la mitad de sus puntos en este caso si cogemos por ejemplo estirar que ocupa 4 si lo colocó aquí no lo puedo colocar aquí porque aquí sólo podemos colocar los de aura vale si lo coloco aquí como vais en vez de cuatro puntos sólo me ha quitado dos eso pasa con cualquier mod que pongáis con la misma polaridad si nos vamos a lo de madura intensificar ocupa 10 lo pongo y me ha ocupado sólo 5 colocar una gran ventaja porque cuanto más ocupa el mod a ponerlo en su polaridad pues nos ahorramos mucho más puntos vale una explicado eso nos volvemos al aura y como veis por ejemplo proyección corrosiva tiene la misma polaridad tiene una polaridad naramón como vaya aquí arriba a la derecha tiene los puntos 7 al lado la raya lo coloco aquí y en vez de quitarme puntos lo que ha hecho que me lo ha duplicado el 7 ahora son 14 y esos 14 puntos se me han sumado a la capacidad lo que tenéis que quedaros ahora mismo en la cabeza es que las auras no suma lo que ocupan a la capacidad si tiene la misma polaridad que la ranura nos duplica la capacidad si le ponemos un mod que no tiene esa capacidad no nos lo descuenta pero por ejemplo este ocupa 2 y al colocarlo no ocupa 1 con lo cual este mod al máximo si ocupara por ejemplo 7 lo único que va a ser que nos darían 3 puntos con lo cual es importante colocar en el aura un mod que tenga la misma capacidad para que y que esté al máximo para que nos dé los máximos puntos posibles aquí y poder colocar los máximos mod aquí una vez explicado eso y un poquito lo que son estos símbolos yo explicaré cómo podemos ponerle a un hueco normal estos símbolos se consiguen con una forma una cosa que se llaman formas que sería esto de aquí que es polarizando la forma yo explicaré cómo se pone todo eso no quiero extender mucho el vídeo una vez que explicado eso y yo he explicado que me parece que no lo he comentado el aura cada guard cada persona del escuadrón su aura se suma a todos con lo cual si yo me pongo por ejemplo el aura de que nos da más vida otro tiene un aura de que nos da energía otro tiene este aura que nos da que reduce la armadura a los enemigos y otro tiene un aura que nos da más munición de rifles los cuatro mod están activos porque vamos los cuatro en el escuadrón y los cuatro no afectan a todos no serían como esto de aquí que sólo nos afectan a nosotros esa es la ventaja del aura que además de sumarnos los puntos son comunes para todos una explicado eso ya sólo nos queda ver dónde podemos conseguir las auras lo más fácil y más rápido sería venirnos aquí a ondas nocturnas y con los retos diarios y semanales nos va dando los puntos actos de aquí de respeto y nos venimos aquí a los mod y como veis tenemos esta aura que es carroñero de francotirador tenemos esta aura sifón de energía y tenemos esta aura que es rejuvenecimiento así en la manera más fácil la que podéis conseguir la aura nos vale sólo 20 de respeto y van rotando depende de la semana como otra manera sería venirnos aquí a los mod a ver si carga y aquí le damos a auras y os sale donde ver onda nocturna aquí arbitramiento que todavía no sabría lo mejor lo que es y o va comentando onda nocturna también o va diciendo dónde no van saliendo pero como digo ahora mismo empezando lo más fácil sería conseguirlo ahí en la onda nocturna si no pues ya veis podéis venir aquí y lo veis así que nada sólo quería traeros eso como siempre si creéis que conoce a alguien o hay alguien que le pueda interesar este vídeo compartirlo con lo agradecería mucho espero que si os gusta el contenido le dais a la campanita que os suscribáis para ver los próximos vídeos como siempre gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós